hola amiguitos sean todos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal cecilia e ian continuamos descendiendo por estas minas fungi y vamos a realizar el siguiente reto insignia que se llama lazo enredadera 1 que tiene dificultad 2 estrellitas y para eso vamos a necesitar nuestra insignia de lazo enredadera en el aire gita el control o prime r para lanzar una enredadera que se engancha en las paredes vamos a darle a aceptar ya estamos aquí probando esta nueva insignia de enredadera mira ahí nos estamos pegando como si fuéramos unas lagartijas como esta enredadera pero no se salga como las de spider man esas telarañas o de la boquita no sé dónde viene saliendo bueno vamos a recoger estas moneditas y ahora vamos a subir a la parte de que arriba para ver que tiene este signo de interrogación y nos tocaron algunas moneditas vamos al siguiente cuadro por acá ahí ya subimos por esta barrita sigue sigue ahí nos está diciendo la flor parlante que nunca nos vamos a rendir ahora vamos a irnos por este lado de acá ahora vamos a brincar por esta barrita y ahí ya observamos la primer monedita de 10 pero vamos a descender y después nos vamos a ir por la parte de aquí arriba ahí estamos batallando poquito nos esperamos brincamos por acá y ahora sí con nuestra enredadera vamos a pegarnos en la siguiente pared ahí está ya la tomamos esta monedita ahí sí me recordó spider man como cuando se cuelga de pared en pared que va soltando sus telarañas así vamos ahora nos vamos a meter en esta gelatina y vemos la siguiente monedita ya la tomamos nos agarramos de la siguiente gelatina hoy nos vamos a caer vamos a volver a estas gelatinas de limón vamos a salir por aquí brincamos y vamos a ver estas cajas están subiendo así que nos vamos a poner aquí arriba y nos vamos a ir como si fuera un elevador por este lado miren ahí estamos pero nos falta poquito hoy ahí vamos ahí vamos yo sí está sudando ahí vamos de nuevo hoy nada más que va muy deprisa esta caja no nos falta muy poquitito para alcanzar esta barrita ahora sí vamos a irnos por acá vamos a irnos por aquí ya alcanzamos estos cuadritos que se van balanceando y aquí ya tomamos la tercer monedita brincamos en este trampolín los agarramos y creo que ya vamos a llegar al banderín y lo logramos y banderín dorado también eh bueno ya nos van a dar nuestra primer semilla maravilla y completamos este reto insignia adiós nuestra foto del recuerdo donde estamos ahí con nuestra liana dice este bien hecho y ahora además nos regalan la insignia que acabamos de usar quieres probar esta insignia si quieres la usamos a ver vamos a darle que mejor no y hemos llegado al final de este vídeo si te gustó regalarnos un like y no olvides en suscribirte a nuestro canal nos vemos por el siguiente vídeo adiós gracias